Y yo quisiera que cuando él dé esa declaración, lo ideal sería que la diera bajo una prueba de un detector de mentiras. Arturo Martínez Moya y Andy Dahuajera afirmaron que Bengoa dijo en una ocasión que no estaban incluidos en el presupuesto los 131 millones de dólares que ingresarían al país por la venta del 49% de las acciones de retidosa, alegando que el dinero entraría y sería gastado en el 2009 y que se haría recortando pagos de la factura petrolera, lo que ahora tendría que pagarse y es algo que no pasó por el Congreso. Si vendió el 49% de las refinerías sin que haya un contrato aprobado por el Congreso dominicano, eso es una violación muy grave. Pero si no la vendió y lo que hizo fue que se endeudó por 131.5 millones, también violó la Constitución de la República. Si realmente no es como él dice y el dinero no ingresó, vamos a suponer que ahora él cambia de opinión, dice que no, que no lo interpretaron bien, que el dinero no ingresó, entonces ahí el problema es que nos diga si está o no está en el presupuesto. Al mismo tiempo la Comisión quiso alertar al país de lo que consideran un abultado endeudamiento del gobierno para emplearlo en la campaña electoral de forma desmedida y que por tal razón el PLD se opone a la aprobación de la ley de partidos políticos. Y los aprestos que hace el gobierno para ir en las próximas semanas a los mercados de capitales con una emisión de bonos de 600 millones de dólares que se había acordado con el fondo, pero que se va a hacer probablemente por 750 millones, revelan que el gobierno del PLD quiere participar en las próximas elecciones congresuales y municipales con los bolsillos llenos de dinero para apuntalar a los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana. Para Telenoticias, Guido Cipriano.